Este es un placer culposo, es Richard Cheese, es un muchacho, es un humorista de Las Vegas que hace versiones lounge de temas conocidos, pop, rock, de la versión que quieran. Este es uno de sus tantos discos, se llama Lounge Against the Machine. Joyride, de Rockset. Es culposo porque no está bien decir que a uno le gusta Rockset, y es culposo también porque cada vez que lo pongo me da culpa haberlo robado. Mi placer culposo no lo tengo en físico, pero es algo a lo que recurro bastante en el servicio de streaming, es Direct Hits, el compilado de grandes éxitos de The Killers. The Killers es una banda que representa muchas de las cosas que no me gustan de otras bandas. No, no puedo decir que ABA sea mi placer culposo porque es un placer real, pero bueno, se supone que uno no tiene que escuchar a ABA si le gusta el rock, salvo que, por ejemplo, le preste atención a cómo cantan esas mujeres, a qué tipo de composiciones tenían y a lo grosos, grosos que eran. Desde What's My Age Again, de Blink 182, hasta Gorilla Radio, de Rage Against the Machine, justamente. Las versiones son increíbles y me lo traje de afuera porque lo quería tener como sea, porque me divierte muchísimo. Se lo robé a un amigo, no es de esos que uno pide prestado y no devuelve, sino literalmente fui a su discoteca y se lo robé. Obviamente sí, tenían esos vestuarios y todo, y Eurovisión y toda la grasada, pero las canciones, y sobre todo las de este disco, las banco a muerte. Cosas que sé que no deberían gustarme, pero me gustan de hacer culposo. Si a alguno le parece que estoy agrediendo a su banda favorita, lo lamento. Poniendo plata en mi propio bolsillo. El que más barato compré es Oranges and Lemons, de Ecstasy, que lo compré en un cajón de ofertas a 2 dólares, o 3 discos por 5 dólares en Estados Unidos, en Amoeba. Una de las mejores cosas que tiene nuestro trabajo es que de vez en cuando nos mandan de viaje. Y una de las mejores cosas que tiene viajar a Los Ángeles es ir a Amoeba, que es como el paraíso del enfermo de los discos. La primera vez que fui fue en 2002, y no pude comprar más que un disco, porque era 2002, y acá el dólar era un poquitito complicado. Un dólar costó este disco de Billy Joel, 52nd Street. Ahí está el cartelito que comprueba el precio, es el disco que trae Honesty, por ejemplo. Es un muy buen disco de este muchacho. Dos pesos, año 2005, más o menos. Madder Rose, una banda, Madder Rose, ni sé pronunciarla porque lo compré antes de ir a jugar un partido de fútbol. Entré en una disquería, salía dos pesos. Vi que los chicos atrás tenían como cara de alternativos grunge, y sí, no me equivocaba. Pero nada, el disco no vale ni siquiera esos dos pesos. En la segunda encontré este Grandes Éxitos de Martin de Vandelas, que es del año en el que yo nací, 1968, y que me costó un dólar, estaba en la batea de un dólar. No podía creer que costaba tan poco, en ese momento era mucho menos que los 15 pesos de los que hablamos hoy en día, y aquí lo tengo y lo disfruto cada tanto. Y por la misma cantidad de plata, Pocket Full of Kryptonite de Spin Doctors. En esa época uno podía comprar la discografía completa de los Spin Doctors por 20 pesos. Habían entrado desde Brasil las ediciones de manera no muy legal, supongo. Y así podía comprar uno por 2 pesos, el otro por 5. Este es el que tiene ese tremendo hit que es Two Princes. Acá está, por ejemplo, Dancing in the Street, que los más jóvenes, no tanto, deben conocer por la versión de David Bowie y Mick Jagger. Dentro del Mareman, una de las ofertas que había, estaba XTC, Oranges and Lemons, y así se vino conmigo a mi casa. El disco más viejo que tengo es Police Live, un disco en vivo Paul McCartney del 93. Mi disco más viejo probablemente sea este, Grandes Éxitos de Carpenters, que estaba en la casa de mi familia cuando era yo chico y recuperé hace poco de un galpón lleno de humedad, donde, por ejemplo, tuve que tirar algunos de los Beatles de Paul McCartney que ya estaban recontrapodridos. Californication de los Red Hot Chili Peppers es un disco al que le tengo cariño, que lo tengo desde 2003, 2004, que es cuando me fui a vivir solo y me vine acá a Buenos Aires y me lo compré porque lo quería tener. Grandes Éxitos de Sumo, que está titulado en inglés, Great Hits, y atrás te aclara que es Made in Argentina, sí, es un disco de Sumo. Paul McCartney vino por primera vez a Argentina en diciembre del 93, yo tenía 10 años y fui a verlo y a los pocos días del show pedí como regalo que me regalasen, Paul McCartney venía presentando Off the Ground y a la par salió este disco en vivo, que es el disco en vivo de esa gira. Hasta ese momento lo había tenido como una copia en cassette de un CD que me había prestado un amigo. Es uno de esos discos como iniciáticos, digamos, con los que empecé a escuchar música y de ahí se abrió el abanico medio extraño de música con la que uno después fue creciendo y le tengo mucho cariño, está todo roto, está todo rayado, la caja, si lo abro se va a caer seguramente el disco porque no se engancha bien en la cajita. No está en un gran estado, pero es un Grandes Éxitos muy lindo, a mí me gusta Carpenters, también podría ser otro placer culposo, la voz de Karen Carpenter me sigue conmoviendo y bueno, estoy feliz de haber recuperado este disco. Como este disco tiene un par de canciones, los Beatles y demás, me interesaba más tener Rock of the Ground y así se volvió mi primer disco. Tenía 14 años más o menos y como en mi pueblo natal las disquerías abrían dos meses, cerraban 14 y así para comprar un disco teníamos que esperar irnos de vacaciones con mis viejos y en Mendoza convencí de que me compren este excelente disco para entrar en la discografía de Sumo. El disco que más veces compré, lo tengo solamente dos veces porque no soy de repetir compras, es Off the Wall de Michael Jackson. Bueno, el disco que más veces compré es The Velvet Underground and Nico, claramente. Acá hay algunas de las veces que lo compré, otras las he regalado. Lo he comprado mucho para regalarlo porque creo que es un disco que abre universos. Realmente mi discoteca empieza en este disco. No soy de comprar muchas veces un mismo disco porque con el tiempo aprendí a no caer en la trampa de comprarme nuevas ediciones por algún tema además o lo que sea, pero los Beatles tarde o temprano siempre terminan apareciendo varias veces en mi casa. En el caso de Sgt. Pepper está cuatro veces. Almendra es por lejos el disco que más veces compré. De hecho, algunas se perdieron, algunas me las robaron, algunas quedaron en alguna separación, divorcio, etcétera, en mudanzas, en lo que sea. Para mí un disco que inauguró una época de cómo sonar pop, año 1979, está El Vinilo, una de las primeras ediciones y una de las últimas ediciones en CD. Creo que tengo ocho ediciones. Hay dos que están en cajas, dos que son dobles de distintos años. El primer CD que le compré, que jamás lo tiraría, por más que obviamente que los demás suenan mejor. Estuvo la edición en CD, la original del 88, después la remasterizada en estéreo en el 2009, la edición mono y esta en vinilo, así que es el único disco que está cuatro veces. Esta caja, de hecho, no corresponde al disco que está adentro, esta versión que está adentro es de las que vienen en cartoncito. El CD que corresponde a esta caja, recuerdo perfectamente que se me cayó el Dixman que tenía en mi casa, se me cayó en el baño, se quebró el disco, lo tenía que reponer y quedó esta especie de mezcla de dos ediciones diferentes. Tengo en vinilo también la Scepter Sessions de 1966, que es el mismo disco pero grabado antes. Es el momento de elegir un disco favorito, es bastante difícil y de hecho las sesiones van variando hora tras hora y de hecho no pude elegir una, elegí dos. Kind of Blue de Miles Davis, es el mejor disco que se haya grabado en la historia de la humanidad. El que dice lo contrario es porque no lo escuchó o porque no tiene oreja. Decidí ir con este, el álbum blanco, no hace falta que lo presente, de la última reedición que existió en vinilo. De hecho es el disco que inauguró mi nueva etapa de reencontrarme con el vinilo. Discos favoritos tengo muchos, demasiados tal vez. Y obviamente podría haber elegido de Velvet Underground a Nico, Fan House de los Stushis. Pero bueno, vamos a ir con esta gloria que además por primera vez tengo en vinilo con estas reediciones que salieron ahora. Definitivamente Baby, el debut de Oasis y Dinamo de Soda Stereo. Es un disco que en su momento no me gustó mucho, también porque tenía nueve años, es entendible que no me gustara Dinamo en su momento. Sobre todo porque venía de escuchar de música ligera y me parecía una canción muy simpática. Después escuché estas bolas de ruido y demás y no me traía. Con el tiempo me di cuenta que era un gran disco. Año 1959, cambió el jazz para siempre y cambió la forma de grabar y todo. Significa grandes cosas por el momento en el que me lo regalaron, por las veces en las que lo escuché, con las personas con las que lo escuché, por lo que significa cada una de las canciones para mí desde mucho antes de tener esta versión en vinilo. Y claramente si no es mi favorito, es uno de ese top 3 de favoritos que tengo. Es realmente de esos discos que te marcan la vida para siempre.